¡Mafia Rusa! Vais a comprobar por vosotros mismos que esta broma es totalmente real y no está pactada como las bromas de otra gente Mafia Rusa, la chica interesada, se ha puesto un mundonazo de veces celosa cuando yo he empezado a ligar con otras chicas. De hecho, aquí están las pruebas. Pero que esta paga, ¿quién se cree? Lo siento mucho, el arte es mío y punto Por lo cual, chicos, hoy vamos a hacer una broma súper épica a la chica interesada de que le voy a pedir salir. Pici, tú no sabes lo que voy a hacer hoy. ¿Y qué vas a hacer, Arte? ¿Qué vas a hacer? Lo único que te digo es que ya se lo he dicho a Sergio, tú ligue o lo que seáis. Pues bueno, yo y Egea, después de lo de hoy seguramente sí. ¿Cómo? Pero, Arte, chico, pero, pero, ¿qué es? Le voy a pedir salir a Egea que está en mi casa Y ellos lo saben. Es que te te va a hacer una ilusión y te cree que te va a decir que sí No estoy, yo estoy... ¡Lámala, llámala, llámala! Ahora mismo no está aquí. No, mi abuela ¿Tienes que la llamen? Sí, claro ¡Egea! ¡Egea! ¿Qué viene, tío? ¡Egea! Ven, ven un segundo, va, vente Ya está viniendo ¿Qué quieres? Ven, ¿síntese? ¡Me la toma en un café! ¡Qué pesado, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué quieres, tío? ¿Toma? ¿Qué quieres, tío? Tienes a Pity ahora mismo la llamada Egea, ¿qué te voy a creer normal? ¿Qué Arte va a hacer una cosa contigo? Ahora no me rayes, ¿qué quieres? ¿Qué Arte va a hacer una cosa contigo? Pero es que no sé si te lo puedo decir ¿Qué hablas? ¿Pero qué hablas ahora? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eres más fantasma, tío? ¿Pero cómo que fantasma? ¿Fantasma eres tú? Que eres tonta, hija ¿Pero qué mata eres, tío? ¿Qué pesada? ¿Qué más te da envidiosa? ¿Envidiosa yo? Porque te doy mil vueltas Mira, Egea, sabes que te va a engañar Y va a ser... No, no, pero tú eres una y yo soy otra, bro Aquí he llegado yo y ya se han acabado todas las tonterías Mira, pásale, pásale los cuatro Vale, sí, venga ¿A mí? Un pin para ti, venga, que te calles Cállate ¡Hala! A ver, Piti, te escucha Pero vamos a ver, antes se lo vas a decir ¿O te has cagado? Es que las penas Yo no tengo que decir nada ¿Qué has dicho? Lo que me acabas de decir ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué me tienes que decir tú? Nada ¿Pero no me tenías que decir algo? ¿Se lo acabas de decir? Yo... Puede ser que te tenga que decir algo Pues ya está, tío Pero no, ahora ¡Ahora sí! Que te he pesado, que no, que ya pasó Ya verás, tío ¿A dónde vas? Que no me salí de la cabeza Suscribiros al canal ¡Hala! Piti, Piti, Piti Eh, ahí te has pasado Te lo juro que te has pasado Te lo juro que te has pasado ¿Qué si yo no he hecho nada, tío? Es que es tu novia rara Dije que da pena, yo ¿Este es capaz de irse de mi casa? ¿Este es capaz de irse de mi casa? Que se vaya Ahora es, hay que salvar la situación Egea, pero ven ¡Ven! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí ¿Dónde vas? ¿Quién te, Egea? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Déjame, tío, mira, déjame No, 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 no Y utilizar el código harta Egea, ven ¿Dónde vas? Que me dejes en paz, tío Que me dejes, tío Enamoramiento de Piti Que me dejes en paz ¿Yo he enamorado? ¿De quién? No, no, espérate ¿De quién? De Piti ¡Si es una niña de 12 años! ¿Sí? ¿Cómo voy a estar enamorado yo de Piti? Que me dejes en paz Vete con ella Invítala a ella Estate con ella Pero es que no entiende ¿En qué momento ha pasado todo esto? Qué pesado te estás poniendo con la casa No, te lo estoy diciendo O volvemos a casa O te lo juro que ya no vuelves Que no voy a entrar otra vez a tu casa de mierda ¡Hola! Todo el mundo suscrito al canal Dale like Código Arta por mi casa de mierda ¿Pero qué no querías decir? Ahora fuera coñas, ¿eh? ¿Vale? Arta, dímelo ya Que para eso me has invitado a tu casa Yo, si quieres, te digo todo Pero no te puedes ir de mi casa así por la cara Por la cara, ¿no? Y me digas que a mí me gusta Piti Te gusta y lo sabes Te lo estoy diciendo bastante en serio Vamos a volver a casa Y vamos a arreglar este asunto Como no me lo digas Ahora me voy a arrollar Pero ¿sabéis qué, chicos? Visión completada Porque vuelve a casa Chavales Objetivo completado ¡El ruso nunca falla! De verdad, Arta, que cada día me sorprende más Así soy yo Sorprendente Vale, Arta, tío, ya está Pero me lo dices ahora Sí, sí, te lo digo ya Te lo digo ya Te lo digo ya Siéntate ¿En serio? Siéntate No, te lo digo más en serio Siéntate Yo me siento Pero me lo dices Siéntate Vamos a hacer un trato Que a mí me gustan los tratos Trato Si yo gano Se lo voy a decir yo a Ejea, ¿eh? Se lo voy a decir yo Díselo, pero bueno Se lo diré yo Se lo pediré yo, vale Pero si gano yo, ¿qué? A ver, si pierdo yo, pues... No se lo dices Vale Me parece... Un buen trato Porque después no me venga llorando la otra Piti, Piti, Piti Te voy a reventar Y a ti, Ejeita, no te lo voy a decir No pasa nada, Piti Porque sabes qué Que yo soy... Ay, Piti, 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 Piti Párate, párate Ejea, párate ya Bueno, Piti No vas a saber ni dónde estás No sabes ni dónde estás O sea, a lo mejor no sé ni dónde estoy yo ¿Vale? ¿Y cómo pierdes? O sea, ¿en qué confías más? ¿En mí o en Piti? En ella, ahora, en ella ¡Ay! ¡Ponlo! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, yo no estoy muerto ¡Ay! No te he enterrado, no puedes ir Venga, para abajo ¡Venga! Madre, Piti ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me jodas que al final te lo voy a tener que decir Pues claro Piti, Piti, Piti En esta ronda te voy a reventar Sí, sí, sí Eso siempre te hice y después pierde Te voy a reventar, Piti ¿Para 60? ¡Perfecto! ¿Tú qué estás haciendo con mi cadena? Algo Para allá, para allá Y concéntrate en ver cómo revienta esta pingada Ni dos, pero ni dos ¡Venga! ¡Madre mía! Ni dos ¡Hola! ¡Pero cómo me ha ido tan! No, estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo ¡Qué penada! ¡Qué penada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tampoco te motivas que amo todo uno! ¡Tampoco! ¡Chilea, chilea! ¡Señorita Suicin! Literalmente esto es a tres ¡Ni que ni maria! ¡No! ¡Te veo! ¡Te veo que no te veo, eh! ¡Vamos, joder! Amigos, si ahora mismo ella gana Bueno, pues ya sabremos lo que tengo que hacer, ¿no? Pero en cambio, si gano yo, ¿qué? Pues si ganas tú no se lo dices ¡Qué rata! ¿Qué rata? ¿Eres un 80? ¡Cara! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que está! ¡Hasta muerto harta! No puedo, es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada, chicos, no tengo más ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! Mira, Petit, de hecho, te voy a dar una ventaja Si me ganas este minijuego, ya lo digo Este chico, un hombre ruso Siempre cumple sus palabras Petit, Petit, de verdad, de verdad ¡Petit, qué suerte! ¡Ganamos, ganamos! ¡Pena, da mucha pena harta, tío! ¡Dare mucha pena! ¡Pero quién va ganando! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡No me voy a estar cuidando a mí! Me quiere estar llamar fea, eh ¡Ah! ¡Das penas! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está! ¡El combate del año! Si, bueno, ahora dígame, perfecto La capa ya Me cuelo, me cuelo, me cuelo Por aquí, por aquí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Curri, carri, 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 carri! ¡Vamooos! O sea, te gusta como juego, ¿eh? Te gusta como juego Así que, ¿a quién no le gusta como juego? ¡Oh! ¡Oh! ¡Huy, ha sido un clipazo! ¡Huy, ha sido un clipazo, literalmente, ahora mismo! ¡Pesa! Yo lo creo que te quedo, señorita Suiza Y es que ahora mismo, vamos, dos, dos Y esta es la última ronda ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Puto mando! ¡Aaah! ¡Puto mando! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Fuera, fuera! Te lo estoy diciendo, o me vas, o me voy yo, o te vas tú ¿Vete tú? Me voy yo ¡No es él! Me voy yo Yo he confiado en ti, ¿eh? Que le ganases ¡Hombre! ¿Y qué he hecho? He ganado No, pero ahora, fuera, coña ¿Qué me tiene que decir? ¡Que te lo diga a él! Es que no sé, no quiere, tío No me lo dice Se ha rejado Se ha rejado Tía, dímelo, porfa No sé si te lo puedo decir Pues dímelo Vale, 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 vale Te lo voy a contar Te lo voy a contar Cuéntamelo ya, porque ahora, fuera, coña Me estoy cabreando, ¿eh? Y no, nada, coño Te lo voy a contar Pero júrame que no se lo voy a decir Que te lo dije No, 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 no Arta se va a pedir salir contigo ¿Qué dices? Te lo juro ¿Qué dices? No puede ser, me muero, me muero Arta Vale, Mafia Rusa Nos vamos a poner nuestras gafas De pedir salir a las mujeres De hecho, ahora mismo Egea Está justamente por ahí Por el jardín Así que vamos a darle una sorpresa Está en el punto más alto de la casa Y Egea está justamente ahí Pero es que no se entera Absolutamente nada ¡Egea! ¿Me habrá visto? Vamos por aquí A la otra esquina ¡Egea! Pero Cádiz ahí arriba Bájate ¡Ah! Bueno, pues porque hoy es un día Bastante especial Vamos, Egea Vamos, Egea ¿Pero por qué me han llamado? Bueno, es un pequeño Secretito Que el Tito Harta Te ha preparado Ven a mi habitación Anda, ven a mi habitación Porque ahí estás Bastante, bastante Pero que bastante mal Tiene para allá Egea Para mi habitación Para mi humilde morada Donde lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner Los colorines rojos ¿Y sabes lo que significa El color rojo? Bueno, pasión Pasión Como la de mi almohada ¡Suscribiros todo el mundo! Egeita Voy a dejar la cámara Por aquí Porque te tengo que hacer Una propuesta Bastante Interesante Vale Egeita Simplemente te digo Que tú Por ahí Es una cosa Bastante rara Y por eso No te he querido decirte De hecho creo que voy a coger La cámara Para captar el momento Mucho mejor Te tengo que hacer una propuesta Es una propuesta Bastante interesante Seguramente El público ya lo sabe Tú seguramente No lo sepas Por eso te lo he escondido Pero Egea Te lo voy a decir Tres Dos Uno ¿Quieres Que te regale un caballo? No, no me gusta Pues ¿Quieres Salir conmigo? Este era tu plan Por el que venía a tu casa Mi plan secreto Yo te he dicho ya lo que te tenían que decir Pero era eso de verdad Es eso Pero no es ninguna broma No es ninguna broma Pues sí ¿Quieres salir conmigo? Sí Besados no Marta que me dejes en par Pero ¿Por qué? Porque sí tío Que ya no quiero estar más contigo aquí Bueno Si queréis ver la continuación De esta maldita locura Lo tenéis en la primera línea De la descripción